Dice, si el matrimonio filosófico acaba en idealismo por la importancia del ego trascendental, ¿cómo se mete un principio antrópico débil, necesario, sin idealismo? Pues no tengo ni idea, no tengo ni idea. Bueno, ya hablamos de esto en el curso sobre el realismo postcontinental, como el idealismo al final es la posición fuerte a la que uno tiende, precisamente como forma de combatir el escepticismo y el nihilismo, si uno quiere afirmar que algo existe y que puede ser conocido por nosotros, la mejor forma de demostrar su existencia y su cognostibilidad, es decir, que esa cosa que parece distinta de nosotros, en el fondo somos nosotros. Por eso podemos conocerla nosotros y existe, sabemos que existe porque existimos nosotros. El idealismo es una salida muy rápida a estas estila y caribdis que son el escepticismo y el nihilismo, la negación de la existencia de un objeto y la imposibilidad de su conocerlo. Gracias por ver el video.